Hoy les voy a presentar una propiedad que consta de una parcela de 3.452 metros. En ella tenemos dos chalets totalmente independientes. Cada una tiene su propio acceso y está separada por una cerca. Vamos a conocerla. Chalet de color rojo de 265 metros cuadrados. Año de construcción 1995. De dos plantas, se compone de cinco habitaciones de gran espacio y con almacenaje. Dos baños, un aseo, gran salón comedor y una moderna cocina. Dos porches, cinco plazas de garaje, trastero, una piscina de 64 metros cuadrados. Desde su porche delantero, con vistas a la piscina y a la montaña, podremos disfrutar de grandes veladas con familia y amigos o con un paellero acondicionado para crear grandes momentos. La propiedad está ubicada en plena naturaleza, donde podemos disfrutar de los amaneceres, atardeceres. Estamos a unos minutos de los pueblos de Yiria y Domeño, donde tienen sus servicios de colegio, ambulatorios, supermercados. La propiedad tiene agua, luz e internet. Chalet de color amarillo, 224 metros cuadrados. Año de construcción 2006. De una planta, se compone de cinco habitaciones amplias. Un gran salón comedor, un baño, un aseo, una amplia cocina actualizada y con galería. Una bonita vivienda muy luminosa, con porche delantero, en la que además podemos encontrar en su parte de parcela, un paellero con gran trastero, que siempre viene muy bien y zona de barbacoa. Esta es una oportunidad única que ofrece muy pocas veces el mercado inmobiliario. Una gran parcela impresionante con dos chalets totalmente independientes en una sola inversión. Pensada para grandes familias, inversores, con vías de negocio o como vivienda vacacional. Esto es un espacio maravilloso que podrás disfrutarlo. No pierdas esta oportunidad y ven a conocerla. Si te ha gustado este video, dame un like y suscríbete al canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!